familia de cosméticos el por mayor aquí les muestro un poco de nuestra de nuestro proceso cómo procesamos para escoger todos nuestros productos cuando vienen de sus fábricas alistamos para volverlos todos en paquetes en display y que todo llegue separadito a sus casas aquí tenemos muchos más productos que acabaron de llegar muchas más marcas que acabaron de llegar pero muy pronto van a estar disponibles seguimos por aquí les voy a mostrar el proceso de los chicos aquí en la bodega mire cada uno empatando en este momento cada uno escoge uno empaca marítimo